El mercado de la estación será pintado la semana próxima por operarios de AMDEL. El alcalde accidental y responsable de la zona interior, Juan Manuel Ordóñez, ha visitado este martes el mercado de la estación junto a la concejal de AMDEL, Belén Jiménez, y el teniente alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas. Comentó Ordóñez que la semana que viene, a través de AMDEL, se van a acometer los trabajos de pintura en este mercado de abastos de la estación, donde a continuación se harán otras mejoras que les han pedido de forma muy cordial varios vecinos. Luego, estos trabajadores se desplazarán al mercado Diego Ponce. Bueno, pues estamos visitando lo que es el mercado de abasto de la estación de San Roque, el cual, bueno, pues a petición de muchos ciudadanos, pues vamos a acometer algunas mejoras, entre ellas la pintura, que se va a ejecutar la semana que viene, a través de nuestra delegada Belén Jiménez, desde AMDEL van a acometer la pintura, y luego, posteriormente, también vamos a hacer una serie de arreglos en los cuales, pues, los que están aquí sirviendo a los ciudadanos y ciudadanas, pues nos han pedido de una forma muy cordial. Por tanto, vamos a ejecutar estos trabajos y también estamos ejecutando otros trabajos en el mercado de abasto de Diego Ponce, en San Roque, que también había una petición para pintar lo que es el suelo y también se van a acometer automáticamente después. Dar la enhorabuena a David Ramos, delegado de mercado, en el cual, pues, bueno, está encima de los problemas que pueden redundar a estos mercaderes a la hora de vender sus productos.